Si te sabes el TikTok by la versión 2023, por favor suscríbete al canal. Y yo me le pego y se me pega, cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega, y lo paseo en la discoteca. Mami, pónmelo cerquita. Mami, pónmelo cerquita. Mami, pónmelo cerquita. Mami, pónmelo cerquita. Voy a quedar una mano No hay cuatro paredes, y I'm going to finish Tema porque viören Trajean Maui y Ricky, y ellas también son mis dos Porque todos me pegan, todos me pegan mientras todos miran Me tiro un beso, me miro cuatro, es una vampira Y yo, hasta que saiga el sol Bailemos reggaeton El gatito tuyo te perdió Fue en negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Tengo cuatro rutas y me clava tu post Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Coro conmigo pa' que toda millonario Vivirá en el bich y lo siento a los зачем Tengo cuatro rutas y me clava tu post Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Coro conmigo pa' que toda millonario Vivirá en el bich y lo siento a los 127 Tengo Vamos todos a bailar el Arrancham San Arrancham San Arranchamsan Guli 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 Arranchamsan Arranchamsan Ram, sam, sam, roly, goly, 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 ram, sam, sam Tu jebo donde andas, si, que bajes pa' la zona Y se va con to' los que andas, y ya quiere que le de Y después le de Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Déjame tu sombra, pa' llevarte llorada Me modó y si te preguntan, dices que te secuestraron Ay, ay, que te amarraron, que te vendaron Que no sabías, ni dónde te llevaron Tonto, que te agarraron Tú y yo, haciéndolo Fíjame, bebé, que vas a hacer, imagínalo Ando buscando money Por eso no prosperan Ese culo pone a la tema insegura Ella a mí me desconfigura En claro sensual la calla y la finura Cuando quieran no disimula Mami, si tú quieres Yo de rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la tele Te como toa, toa, tú me entiendes el co Yo estoy ready, tú dímelo Ratatata, cómeme como Nutella Ratatata, debajo tengo poca tela Ratatata, enséñame como en la escuela Hoy vas a ver como tu alumno se revela Ratatata, me la como con Nutella Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Hago en rap ¿Qué rap? Trabo en mono ¿Qué mono? Monopoli ¿Qué policía? ¿Qué silla? Se acabó ¿Qué vos? ¿O qué chica? ¿Qué chica? DJ Álvarez Tú y yo Haciéndolo Dime, bebé, qué vas a hacer, imagínalo Ando buscando money Esto pa' lo mejor Por eso no prospera Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Es que a lo sensual la calle y la figura Cuando quieras no disimula Tienes casa sola, yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami Como hice, lo arte lo hago frente al mar Tú eres una criminal, aquí todo paga una Te va a faltar Dame banda Que yo quiero jodarte Te deja el drama Goldie 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 Buena Goldie Buena El booty grande pero rico La mamea La cadera 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 Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome Como cuando la conocí Llegarita contra la pared Que ese no es de eso no es pa' mí Bombay Ey 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 Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue Cuando los hombres los tiene de hobby Con la mezcla y ya toman la yobi Y tú la Ahora no llega a Prieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' que tú eres brava Que me gusta porque eres malvada Calimba Estoy tocando fondo Y siempre mola como plato Oye Oye Pero yo soy el que la pollo En la disco con el bailar We're 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 Si Dios quiere comerme Me Me Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la con Lo que pa' ti es muy pa' ya normal ¿Quién anda para normal? Y si le gusta lo repite Si no diliste jodiste Si lo de pasar no le pite Que esa mami es eliste Y si vamos de Tudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de desesperado Por eso no tuvimos que parquear "'La, la, la, la", Oh, la, 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 la Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a... Chau y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Banda 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 Para el Mayo te amo a ti, divisi Pero si tu quieres te lo dejo easy Acuchan y tú me dicen índi Más, estuera y es una f tadilla Tírame una foto que se vea Música Es cuatro paredes, yo voy acabar con ustedes Música 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 Más si tú quieres, yo de rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso les duele No subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la tele Te como to'a, to'a Tu me tiendas Puesto en posición Desde que cuando a viajó le gusta, le asusta Sabe que soy su gata de camada Voy a castigarte por tomar con notas Salimos juntos, tenemos perdón Tira una foto No te haga la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su gón Sabe que hay pilas que quieren su posición No es que sea uno, es que son un montón Ahora es todo mío Su corazón no hace bumbum Ahora ella solo va con bumbum Su corazón no hace bumbum ¿Cómo era? Quiero ir más Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Tengo cuatro rutas y me clavas tu puta Y los totitos quieren bitch y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que seas millonario Violemento el bichero se empiezo a los horarios Y ahora se puso más riga Con su narcona Esa tética Con ese pelo Esa envidatita Aigan lo que riga Una blancona que donan Su pintona Tato lindona Felinerona Tota ticona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivir Like you Ahora te dicen a ti Dijeme Agua Agua Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Vamos a comer los pezillos que no se va a formar Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky y Nati, nada de lo romántico Te descaras, digital, sin cuadros fantásticos ¿Qué problema a ti?